de la mañana con 10 minutos. Vamos a cambiar de noticias, amigos. Vamos a hablar ahora del peligroso metanol que sigue cobrando más víctimas en nuestro país. Este fin de semana, en Huánuco, 21 personas han perdido la vida por consumir este licor, este trago sumamente peligroso. Yo lo podría decir hasta mortal. Ya hace varios días hemos alertado en este programa lo peligroso que es consumirlo. Y por eso hoy, nuevamente, encendemos las alertas. Acá en la laguna, hay gente por tomar esta botella de trago. Está bien grave. Está convulsionando. Un asesino silencioso viene cobrando la vida de inocentes. Hace rato, como media hora, está que se llama Serenazgo Samuíne, aparece. El señor está que padece. Una ola de muertes que ha desatado el horror en la ciudad de Huánuco, causada por el consumo de licor adulterado. Este hombre sobre el césped sería una de estas víctimas. Acá en la laguna, hay gente por tomar esta botella de trago. Está bien grave. Se le llama Samu, se le llama Serenazgo, y aparece por la laguna. En esta ciudad, al menos 21 personas han perdido la vida en solo una semana, intoxicadas con metanol. Muchos de ellos, la mayoría indigentes, fallecidos en plena calle tras consumir este trago letal. Se inició el día sábado y con que aparecieron tres muertos hasta el día domingo. Y ahora vuelven a aparecer tres fallecidos más. Uno que fue en la primera cuadra de Girolencio Prado, el otro al frontis de la empresa León de Huánuco, en el malejo de la milla Robles y otro en el parque San Pedro. Serían varios los establecimientos que estarían ofreciendo este veneno líquido, por lo que la vigencia ya viene tomando cartas en el asunto. Ahora, dentro de estos registros sanitarios, DIGESA ha comunicado que ha encontrado dos lotes de productos en los cuales se vienen expendiendo en el mercado a nivel nacional de lo que corresponde a un producto de nombre comercial Punto de Oro. Este no es un producto que se elabora en Huánuco, sino en Lima. Son los que DIGESA les corresponde realizar estas vigilancias, esta investigación y determinar si probablemente existan otros lotes que están en el mercado. En Lima, las víctimas fatales también se cuentan por decenas. Hasta el momento, 44 personas han muerto tras ingerir este licor de dudosa procedencia, cuya letalidad se deja sentir en menos de 24 horas. Por ello, adquiera sus bebidas alcohólicas en lugares de garantía, pues su vida no tiene precio. Por eso hoy, amigos, vamos a conversar con el doctor Carlos García, él es toxicólogo, ya ha estado con nosotros aquí en el programa hablando de lo mismo, pero es que tenemos que seguir, insistir en el mensaje de tener muchísimo cuidado con lo que utilizas para brindar, con lo que estás comprando, con esa bebida alcohólica que está matando. Doctor García, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, buenos días, gracias por invitarnos otra vez. Y como ya lo han mencionado, la situación está empeorando. No hay que irnos muy lejos. Acá en Lima hay una barbaridad de casos. Para ponerles un ejemplo, el día de ahora en la mañana, el hospital Sergio Bernales de Coyique nos reportaba que a la fecha tiene 66 casos de intoxicación por metanol, 57 confirmados con laboratorio, y de esos 37 han muerto. Y de los que quedan vivos... ¿Solo en las últimas horas? No, desde 45 días acumulados, por eso mencioné. Y lo mismo sucede en el hospital Cayetano Heredia, en el hospital Hipólito Inuane, en el hospital 2 de Mayo. Yo trabajo en salud, también tenemos casos, aunque en tasas menores, pero en suma fácilmente debemos estar hablando de los que hemos detectado, más de 200 casos, y muchos muertos, lamentablemente. 200 casos detectados entonces de intoxicación con etanol. Metanol. 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 Que se combina con el etanol, que sí se puede tomar, y es donde produce todo este problema. Ajá. Y... Y ahora, ahí está, doctor, porque lo vemos entonces que está todavía muy al alcance de la gente, ¿no? Sí, está muy al alcance, y como dijimos la vez anterior, sospechemos que cuando un trago o bebida está a un precio X, y se lo ofrecen a la mitad de precio, o a menos, pues hay que dudar, hay que observar que no tenga impurezas. Voy a acercarme, si me permites, por favor, a nuestro director, me voy a acercar para poder justamente hablar más al detalle sobre estas recomendaciones que debemos de dar, para darnos cuenta cuándo el trago que estamos comprando no es que sea este barato, no es que sea la oferta del día, sino que es un riesgo, ¿no? Lo que estamos bebiendo. Por ejemplo, primer consejo, la presentación. Sí, veamos que tengan las etiquetas originales, que sea transparente, que no tenga impurezas a que podamos nosotros observar, que no tenga algún olor raro, de los que acostumbramos uno percibir cuando tomamos una bebida alcohólica. ¿El hecho que esté totalmente sellado es un indicio, o es que también los adulterados lo sellan como si no? Lamentablemente lo hacen tan bien que a uno a veces le es difícil sospechar, ¿no? Pero no solamente hay que estigmatizar una sola marca de bebida como la que han mencionado, sino cualquiera que no cumpla con esas características, y sobre todo que sean vendidos en lugares de garantía. Lo que también usted mencionaba es las impurezas, o sea, el trago tiene que estar así, totalmente transparente, porque algunos tienen ahí algunas partículas nadando. Efectivamente, eso hace sospechar del problema. O sea, tiene que ser así, totalmente transparente. ¿Ve? Muy bien. Este es importante, porque cuando ya tiene el guito ahí, algunas partículas, ya es porque está adulterado. Efectivamente. Ok. Listo. Ahora, el aroma. Sí. Hay que detectar, hay un olor, describen la gente que tiene un olor desagradable cuando abren la bebida, y es porque hay algo que no debía estar ahí, pues que sí está, ¿no? Más fuerte, ¿no? Sí, más fuerte. Como que no es de un licor cualquiera, es más fuerte. ¿No? Ok. Sí, lo alarmante es que siempre hemos tenido históricamente casos de intoxicados por metanol puntuales. ¿Y por qué ahora se están multiplicando? Porque pareciera que hay algunas bebidas que han sido fabricadas desde su origen, adulteradas con metanol, desconozco la causa, y que está ocasionando esta intoxicación masiva, hay que decirlo así, masiva, en Lima y fuera de Lima. Y ya también lo estamos viendo en otras ciudades. Entiendo entonces que es una fabricación masiva, o sea que las botellas han sido ya distribuidas a nivel nacional, y estamos ahora reportando las consecuencias. Así es, y ya no solamente se limita a gente de muy pobres, de muy escasos recursos económicos y alcohólicos crónicos, que era lo que siempre veíamos, sino ya sale de ese perfil. Madres de familia, menores de edad, están o muriendo o quedando ciegos, y eso es muy grave. ¿Cuáles son las consecuencias de intoxicarme con este tipo de licor? Cuando uno ingiere este licor adulterado, pasa un periodo de horas, que pueden ser muchas horas la verdad, y el paciente comienza con dolor abdominal, náuseas, vómitos, trastornos visuales, que luego se transforma en ceguera, se le hace análisis en nuestras emergencias, donde los tratamos como primera línea, detectamos que hay un estado que le llamamos acidosis, el riñón comienza a funcionar pésimamente, y es en ese momento que ya detectamos el caso, y sin esperar resultados del laboratorio, se le inicia el antídoto, que sí existe, y se les tiene que llevar en forma urgente a sesiones de hemodiálisis, con el fin de salvarle la vida. O sea, hacerles estas... Sesiones de hemodiálisis. Ah, ok, de hemodiálisis, o sea, el cambiarle es como la sangre... Sí, para limpiar los tóxicos formados en el organismo, pero previamente se debe ya iniciar lo que llamamos la etilterapia, o etanolterapia, porque aunque aparezca paradójico, el etanol es el antídoto que se sirve para bloquear la transformación del metanol en productos tóxicos. ¿Es tan fácil fabricar el metanol? Porque, a ver, yo imagino que hay algún lugar donde lo están produciendo, y donde lo están distribuyendo de manera masiva, ¿no? Entonces, ¿es muy fácil poder fabricarlo? No tan... Es un alcohol muy simple y que tiene muchos usos de uso industrial. Es un excelente limpiador. Forma parte de algunos productos de uso industrial, pero organolécticamente, o mejor dicho, a la vista, es muy parecido al etanol. Entonces, al combinar uno no se da cuenta. O sea, la gente que sabe que este metanol es para limpiar, ¿no? Pero lo están combinando con trago o con alcohol para tomar, para poder hacer este combinado, que sale más barato, evidentemente, y, pues, es gente inescrupulosa, ¿no? Que está jugando con la vida de tantas personas. Sí, no solamente hay defectos de fabricación inicial, como mencioné, sino también hay gente inescrupulosa, que lo combina con el etanol, que sí se puede ingerir, y lo expenden a costos muy bajos, como mencioné. Perfecto. Bien, doctor. Entonces, nos ha dado ya las recomendaciones de cómo, pues, darnos cuenta que es un trago adulterado. Dos, nos ha dicho también las consecuencias de ingerirlo, y, además, cuánto están aumentando en las zonas de emergencia los casos por estas intoxicaciones. El doctor García es parte de los médicos que trabajan en las áreas de emergencia de distintos hospitales, ¿verdad, doctor? Y lo ve día a día, día a día, sobre todo los fines de semana, cuando llegan más casos reportados. Sí, llegan muchos casos, y ya no solo los fines de semana, sino día de semana. No hay día que un hospital dentro de la sociedad de emergencias, nuestros chats grupales, digamos, siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando. Perfecto. Entonces, hay que seguir con el mensaje. Cuidado con lo que tomas. No, porque no el trago que te estoy ofreciendo, no hay que ser, uf, está de oferta, es la oportunidad, lo encontré baratito. No, puede estar adulterado y te puede costar la vida. Muchísimas gracias, doctor García. Gracias por haber venido y traernos estos consejos. Muy bien, atención.